Hablemos de manchas, la rutina que todas nosotras sufrimos y sé que es la más pedida. Esta rutina me tiene muy emocionada y hoy les traigo un testimonio espectacular con uso solamente de 7 días y ya se evidencian los cambios de verdad impresionantes. Y lo que me encanta de esta rutina es que viene especialmente con los ingredientes traídos de nuestra especialidad de una rutina desde Estados Unidos que lleva muchos años que se llama Trifaz y White. Está reducida en solo 3 simples pasos pero con los mejores ingredientes que en Estados Unidos esta rutina completa garantía de resultados en manchas. Hay diferentes tipos de manchas, hay manchas causadas por acné, hay manchas causadas por el sol, hay manchas causadas hormonalmente, por embarazo, etc. Y por eso yo sé que muchos de ustedes han probado miles de productos que no han funcionado porque pues hay que identificar qué tipo de manchas. Esta rutina de verdad les digo, si ustedes han probado de todo y no les ha funcionado, prueben. Tienen que de verdad saber que yo he estado esperando años para que llegue esta rutina aquí en Colombia y por fin está. Creo que conozcas el testimonio de mi amiga y socia Edna Chaparro con solo 7 días. Ha tenido un cambio espectacular, ya lo irán ustedes mismas y ustedes mismos usándolo solamente en la noche y en la mañana con nuestros maravillosos dispositivos. Así que Ednita, cuéntanos qué cambio tuviste y cuál ha sido tu experiencia. Hola Majito, gracias, gracias por esta invitación. Bueno, te cuento que las manchas a mí me salieron por mis embarazos, por el sol, hace ya muchísimos años y bueno, pues realmente yo no era como tan juiciosa, así que pues yo no me cuidaba del sol y por eso pues se me manchó mucho la piel. Yo tengo pequitas que son pecas ya de nacimiento, pero se me fueron oscureciendo y como que uniendo unas con otras y eso hacía que se me viera la piel por supuesto manchada. Aparte pues mis embarazos también me manchó la piel. Y bueno, yo no tenía rutinas, no era tan juiciosa, no tenía como esa conciencia de cuidarme la piel, de desmaquillarme en las noches. Yo me ponía mucho polvo para tapar precisamente las manchas, pero no me desmaquillaba. Así que bueno, por supuesto la piel se me envejeció más, se me opacó más, tenía una piel mixta a grasa, hoy en día ha cambiado mucho, porque pues bueno, gracias a conocer esta marca hace 7 años empecé a tener rutinas, empecé a cuidarme muchísimo más la piel. Y pues bueno, soy mamá, así que a veces con el tiempo, ¿no? Que cuando yo trabajaba por ejemplo, el tema de ser mamá, entonces a veces decimos que no tenemos tiempo, que tal vez tenemos tiempo muy reducido y no nos cuidamos, no nos tomamos ese espacio para nosotras. Así que bueno, yo tomé la decisión de sí empezar a cuidarme, empezar a tomarme ese tiempo para mí. Y pues que me encantó, que las rutinas son súper prácticas, así que cuando yo empiezo a usar esta rutina, que realmente llevo apenas 7 días y ahí pues van a ver mis resultados y yo quedé súper sorprendida porque he venido teniendo muchísimos cambios en mi piel en estos 7 años. Pero con esta rutina y por supuesto combinada con mi Lumi Spa, definitivamente los resultados han sido maravillosos. Me encanta porque es una rutina muy práctica, solamente son 3 pasos. La limpieza con el limpiador y por supuesto Lumi Spa, rapidito, 2 minuticos. Luego yo me coloco el tónico, que me ha fascinado porque la piel, o sea, apenas tú te colocas el tónico, sientes cómo te hidrata, sientes cómo cambia un montón, como que respira la piel, me fascina. Y luego la hidratante. Entonces son 3 pasos de esta rutina Bright, me ha encantado, manchas y arrugas. De verdad, quise hacer el video sin maquillaje porque quiero que ustedes vean de verdad el tono de la piel me aclaró demasiado. Yo creía que ya me había aclarado mucho la piel pues con toda la rutina que llevo, pero aún veo más cambios con esta rutina, ha sido súper juiciosa. En la mañana y en la noche hago mis 3 pasos, por supuesto combinándola con Lumi Spa y definitivamente el cambio ha sido una sensación, me encanta y me encanta que realmente la puedan utilizar porque también he visto mucha luminosidad en mi piel. Así que bueno, esa la recomiendo muchísimo, esta rutina Bright.